300 empresas, de ellas 25% internacionales provenientes de 18 países, estarán en la sexta versión de la Feria Internacional del Sector Eléctrico, que este año tiene expectativas de negocios por 120 millones de dólares. En Antioquia somos fuertes, en transformadores, en maquinarias y transformadores, en aisladores, hemos venido creciendo en el tema de iluminación. A propósito de la coyuntura energética del país, CICE servirá como plataforma para incentivar la participación de Colombia en los mercados internacionales. Allí se ofrecerán productos para la industria, ciudades y el consumidor final. Nosotros mismos somos clientes pasivos, nosotros nos limitamos a pagar la factura cada mes sin saber qué está pasando, pero la tecnología hoy nos permite y nos va a permitir sobre todo desde el celular o desde las laptops o desde las tablets controlar los equipos de la casa. La Feria Internacional del Sector Eléctrico se realizará en Plaza Mayor del 25 al 27 de noviembre.